Muy buenas a todos chavales, ¿cómo estáis? Aquí DavidTKiller Y bueno, ¿qué tal el fin de semana? Supongo que bien Aunque bueno, la vuelta al cole es lo que tiene Tómalo con calma y todo eso Y bueno, hacía por lo menos un par de días que no subía ningún vídeo Y bueno, relacionado por motivos personales Y también porque estaba un poco cansado, no me apetecía grabar nada Espero que lo hayáis entendido Pero bueno, teníais buenos vídeos en el canal para echar unas risas Y bueno, hace bastante tiempo que no subía ningún gameplay de Modern Warfare 3 Al menos una semana o así Y bueno, aquí me veis dando vueltas en el garaje Intentando trolear a este tío de aquí atrás Si queréis que lo haga, yo lo voy a hacer, yo lo intento hacer Seguramente no lo puedo hacer como mi sobrino Josemi Porque bueno, él juega en Play, en Xbox es más complicado El que la gente, que hables con la gente Porque bueno, van todos con sus parties Pero bueno, el único modo que lo podía hacer sería buscar destruir Ya lo he intentado hacer y bueno, han salido... No las he grabado, pero bueno, me he reído bastante Y bueno, siempre con clave de humor Siempre se lo digo a la gente Que luego le digo que es de cachondeo que no se enfaden Y bueno, mucha gente lo entiende Y la verdad que sí Y bueno, como... ¿Qué más os iba a decir? Bueno, lo dicho Voy a intentar subir más fuerza, ¿de acuerdo? Subiré más fuerza para el futuro de los coches y todo eso Pero subiré un... Haré un modo de juego que será apostar los coches ¿Qué quiere decir este modo de juego? Bueno, básicamente, pues por ejemplo Si yo voy con una barqueta Y otros también corren con una barqueta Pues si yo pierdo la carrera Y la gana... La gana Antoñito Pues Antoñito se lleva... Si corremos 5, se lleva 5 coches ¿Vale? Bueno, vaya... ¿Cómo me ha matado por detrás? ¿Qué pros tiene esto? Bueno, pros tiene pues que si ganas Te llevas 5 coches, ¿no? Por la putineta de la cara Y si pierdes, pues bueno, tienes que darlos Pero bueno, teniendo un poco de dinerillo ahorrado en el juego En el Forza Pues bueno, tampoco me escuence tanto Es todo para hacer un nuevo modo de juego que os divirtáis Y todo eso Y bueno, también intentaré volver a subir Battlefield Que hace mucho tiempo que no subo Battlefield Para lo que os guste, Battlefield Subiré Battlefield también Quiero subir también más Darkseeders 2 Que no lo he tocado apenas El juego No toca apenas Forza 2 no, no subiré Pero que bueno, ya subo el 4 Intentaré subir también Que muchos me habéis pedido Saint Road Saint Road haciendo el cabrón por ahí Bueno, intentaremos subir Saint Road Para que os lo paséis bien Ok Y nada, muchísimas gracias También deciros a todos los que os suscribís a mi canal A todos los que me apoyáis con vuestros comentarios Yo, a mí, ya sabéis todos Los que me conocéis Que no me gusta ni pelearme Ni insultar a nadie Solo Me meto en medio cuando nombran a Bueno, cuando son insultos mayores Y todo eso Entonces ya sí que me toca a los cojones Pero bueno Pero bueno, también Uy, casi me ahogo Bueno, bueno, también deciros que Muchísimas gracias a todos Como ya he dicho antes Por el apoyo Por vuestros comentarios Por vuestros likes Sabéis que esto anima mucho Y bueno Intentaré hacer retos más Como ya he dicho Más hardcore Inconvenientes De no poder subir el reto El que prometí No puedo Porque bueno Hay gente que está deseando Que suba eso Para básicamente Intentar joderme Así de claro Lo voy a decir así de claro Pero bueno No sé No sé lo que hacer Porque bueno Tampoco Llegar a estos límites Pues también jode mucho Y bueno Así que bueno Subiré el de la pata en el culo Y la hostia en la cara Si lo queréis Subiré ese Ahora cuando Libremos De aquí a Pues el lunes Martes Mírculo o jueves El viernes O el sábado Lo subiré De acuerdo Y trataré que venga José y mi Damián Para darme de hostias Y bueno Aquí vais a ver al tío Que está en la esquina Lleva todo el rato Ahí en la esquina Y bueno Consigo cargármelo Al cabroncete este Y nada Deciros eso Que muchísimas gracias a todos Espero que disfrutéis del vídeo Y ya sabéis Si os gusta O habéis llegado hasta aquí Lo veis necesario Pues un like Os ayuda mucho Y nada chicos Muchísimas gracias Nos vemos en el próximo gameplay Hasta luego ¡Suscríbete al canal! 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 UAV en línea. UAV enemigo detectado. Paquete de ayuda enemigo en camino. Misis plenito ladeado en camino. Paquete de ayuda enemigo en camino. Lanzamiento de misil predéctor listo. Lanzamiento de misil predéctor listo. Cobra aliado en camino. Ya lo vamos en cabeza. Misil predéctor aliado en camino. La Hualdad. Paquete de ayuda. Paquete. 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 Tuve. Y por qué. Paquete. Paquete. Fue. Veníme, veníme. Vamos en cabeza Ya lo vamos en cabeza Vamos en cabeza Un despliegue de torreta Sam listo Vamos en cabeza UAV en línea Ni siquiera a su lado viene todo